CYRON Por todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bonfetadas y los miro yo Me gritan que no y andas por ahí Por todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, al menos conmigo Te he llegado a pensar, hasta una vez, que burlarte de mi Te produce placer, y haces el amor, por todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor No echa raíz, y te sale mal, por todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, por todos menos conmigo Te he llegado a pensar, hasta una vez, que burlarte de mi Te produce placer, y haces el amor, por todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así Que llorar no te va, vuelve a tu soledad Cuando te esperas conmigo Silence